Cuando contigo me tropecé, tan sorprendido me quedé Y así te pregunté, ¿Quién te puso así? Música ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? Aquel día que te vi, la cara tú me miraste Ese día te quedaste, sin nada dentro de ti Pero como comprendí, tan solo te pregunté ¿Quién te puso así? 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 Pregúntale a Teresa ¿Qué le pasó? Si te interesa Si te interesa Si te interesa, pregúntale a esa negra ¿Qué le pasó? Pregúntale a Teresa ¿Qué le pasó? Si te interesa Yo la tuve, yo la dejé Yo no le pegué Pregúntale a Teresa ¿Qué le pasó? Si te interesa Y esa negra rica era Solo yo la abandoné Pregúntale a Teresa ¿Qué le pasó? Si te interesa Le pregunté a esa negra ¿Qué le pasó? Cuando la dejé ¡Fuega Chino! ¡Fuega Chino! En tres En uno ¡Controla Jiménez! ¡Come, come, 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 come! ¡Come, come, 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 come! Laensa Y Laensa Y Laensa La ¿Quién te puso así? Aquel día que te vi ¿Quién te puso así? La cara tú me miraste ¿Quién te puso así? Ese día te quedaste ¿Quién te puso así? Sin nada dentro de ti ¿Quién te puso así? Pero como comprendí ¿Quién te puso así? Tan solo me pregunté ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así?